El Tío Puñetazo Cañido el diario, creo que hoy encontré una nueva motivación en mi vida ¡San-san-san-san-san-san! ¡Sombré el caos y destrucción a mi pozo! ¡La comunidad friki del mundo sufrirá mi furia! ¡San-san-san-san-san! ¿Quién eres tú? Soy un monstruo creado por la velocidad de los atacos y los... ¡San-san-san-san-san-san-anamá! ¡Ah, el Card explanations! ¡Oh, OK, eh! ¡Haz comen con las promociones de NUP, las frutas y venturas! ¡Oh, no! ¡Y el Cal move, capaz de decirle! ¡Ahhh! Bueno, la verdad es que nunca quise ser un asalariado de oficina Tampoco quise ser una ama de casa De hecho, todos los días, desde hace casi tres años He realizado infecciones en la dirección autoniales Que tiene cómodo 10 kilómetros Y la verdad yo no entiendo, o sea, muy bueno Y la chingotante ya se me dirá que acabara con un villano De un solo golpe, señorita Laura A veces me pregunto si algún día Quiero bajar a la canasta familiar También me pregunto si al fin seré más fuerte que cuando empecé Me pregunto si soy digno de usar el traje que el señor Sastre confeccionó para mí Me pregunto si algún día tendré ¿Algún día tendré? ¿Dónde es mi pulo? En fin, no importa si pierdo el pelo, pero Ha llegado el momento de ser un héroe Estoy furioso con usted Y le voy a dar en la cara ¡Voy con la historieta! ¡Sale un parcero! ¡Culpe grave! Ahora un paso al gran Saitama Y soy un héroe por diversión ¡Gracias!